¿Qué onda muchachos? Bienvenidos a un nuevo video programa de emisión de esto que llamamos Opiname Esta Y este día tenemos a dos invitados super especiales Tenemos por un lado a nuestro super psicólogo, doctor, abogado, no sé qué malas otras cosas sea El buen Jairo Multiosos por favor, y es Opiname Esta Ya lo dije, ¿no? Opiname Esta Sí, pero no lo dices conocidos, es Opiname Esta La sección donde opinamos sobre cine, lo hacemos muy bien, la crítica A las películas No sé si lo hacemos muy bien, pero pues que lo hacemos a nuestro modo, sí Y con el buen maletón de Heroes of Storm, el buen Godfrey ¿Qué pasó, chabones? ¿Qué pasó, amigo? Me estoy riendo en sus comentarios, chabones Bueno, ya, comenzó Seguimos el programa Después de como 50 mil veces Hoy estamos en Wonder Woman Vamos a hacer la primera parte de este video sin spoilers Como siempre lo hemos hecho Y evidentemente vamos a hacer la parte con spoilers Nos vamos a tocar algunos puntos Esperamos hacerlo rápido Llevamos un minuto y 24 minutos de 24 segundos Así que vamos a empezar con lo bueno Gal Gadot Está buenísimo esta película Es lo único bueno que tiene la película, Gal Gadot ¿Pero por qué Gal Gadot? La buenísima Puta madre Fichas comentarios machistas Hablan para pura cola ustedes No dijimos Gal Gadot No, pero No, pero ¡Hijo de puta! No, pero No, hasta luego se luce actuando O sea Sí Aquí no solo le dicen Oye, tienes estos dotes de chica que nada más llama la atención por su cuerpo No, esta vez llama porque Si quiere actuar con el personaje Se nota que Si quiso actuar como la mujer maravilla Yo me puse a ver un poquito Un buen de curiosidades con una película es exitosa Que según no había obtenido Ningún papel hasta este Aparte de Rápido y Furioso O sea que ya se iba a retirar Pero le dieron ese Pero siento que algo me queda de ver No sé si es por su acento Pero es como que Sentía algunos diálogos como que estaban así Como que muy planitos Me gustó mucho la actuación ¿De qué nacionalidad es ella? Es Israel Por el acento sí dije Tal vez por el acento Pero para mí me gustó Pero ella es el mejor intento por actuarlo O sea ve que sí le gustó el personaje No desde Batman contra Superman fue lo mejor Entonces aquí Sí se meten muy chidos los personajes Sí Sí se la compras completamente Ajá sí Exactamente ¿Qué pasa más en una película que creerte al personaje? Está por el otro lado de la historia A mí me gustó Bueno ya me sabía un poquito de la historia Por la película de Mujer Maravilla Animada no sé si la vieron ustedes Pero ya más o menos sabía de que iba así como que Oh ya me lo sé Pero a mí me gustó Me gustó la mente que le dieron Bueno la temática que le dieron a la película O sea cómo llevan la historia Y al mismo tiempo el ritmo de la historia Dura dos horas y cacho Pero nunca te aburres Siempre estás pendiente de lo que va a pasar Pero hay un ritmo decente Ajá es decente No es perfecto Es decente No es perfecto Hay picos Hay bajadas donde te llegas a aburrir Pero en sí es un ritmo bien paquetado Lo hizo bien a directora Ajá Porque el gol de los que hizo directora Patty Jenkins Patty Jenkins sí No manches Se hubieran dejado Ella todo el trabajo Deja que todos los trabajos a Patty Jenkins Por favor Por favor Casi mejor que Zack Snyder Bueno vamos a pasar al siguiente Vamos a pasar al siguiente punto Este Desarrollo de personajes Lo mejor de la película para mí Es una película En lo que Te encontraste mucho Lo que es en DC Comics De que Todos son dioses aquí Todos los crees que son humanos Hasta La mujer maravilla Tiene Un pensamiento humano Y Sufre todo lo que tiene que sufrir Siente todo lo que está a su alrededor No son Personajes de versículos Personajes Sino Personajes que están viviendo En un mundo Y te la crees Hermoso Con lo que dice el buen Godby Que el desarrollo de personajes Los personajes secundarios Se roban totalmente La película Cuando aparecen Su desarrollo es muy pequeño Pero realmente Refleja lo que es un personaje Te importa Sí Te importa el personaje Pero nada más con ese pedacito De presentación ¿Fueron cinco minutos Por personaje? ¿Mucho? ¿Tres minutos? Fueron como dos minutos De Ah este vato es este Hizo esto En su vida de presentación A fin No necesitas nada más Sigamos con la chamba No necesitas nada más Están donde deben de estar En el momento de la historia Básicamente Conoce el team Hacen esto Y ya Váyanse Aquí está su team Váyanse Ya meter otro corte Pero no Me di cuenta Que no hiciste nada Este Ah Bueno Yo voy a defender Los colores de la película Me gustó Desde estos postes Que podemos ver Aquí atrasito Me gustaron mucho Desde el principio Que los vi Y todos los colores Que están en la película No es un tono oscuro Es un tono bonito O sea Está bien para el momento De la película Bueno para cada uno De esos momentos Igualmente la música Una chulada De selección de música Bueno vamos A una pequeña excepción Ahí con el Jairo Pero Lo único que defiendo Es los colores Del principio de la película Es lo único que puedo defender Ah si son preciosos La fotografía Nada más por el principio De la película Los colores Son vivos Se nota de que es Eh Un lugar Una isla paradisiaca Una isla paradisiaca Pero luego Entran los tintes Oscuros De la guerra Como grises Ajá No pero para mí está bien No pero para mí está bien Es contraste a la guerra Y ya está Para mí está bien Pero está bien Porque te está mostrando Lo que es Lo gris Oscuro y triste De la guerra Ajá Ajá A mí me parece acertado No más en la escena De nuestra guerra Pero qué tal En las escenas Anteriores a la guerra Pues que Pues sí Se la miente Dejan un poquito Al cliché De los climas De Europa Así que Pero se lo muestran No me voy a decir Cómo te lo muestran Pero te lo muestran Pero la música en sí Estuvo buena Hasta que te ponen No sé cuántas veces El himno de Wonder Woman Yo sí lo noté Yo sí lo noté Pero Y podría estar un poquito Fuera de tono Pero por lo demás De música Puta A mí felicidad Está decentón Ah El otro punto Nos saltamos Es como la acción No más Está preciosa la acción En esta película Desde el primer Hay tres momentos de acción Precioso Los tres momentos de acción Están bien logrados Generalmente Tienen sus buenas No más Esas chuscas Sus buenas Momentos de trancasos Y lo mejor De esas escenas Es Lo ven en las Este Publicidades Sé que no es Spoiler Es lo que Funciona 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 La armadura De Wonder Woman Literalmente Es una tanga Y un top Cubre todo Lo que le puede Aventar la guerra Y es Tan genial Y tan épico Que Incluso en la película Se mejora un poquito De él Queda bien genial Igualmente Pues el ambiente La vestimenta Que tienen los personajes El ambiente Bueno eso Con los colores Que tiene la No sé si llamarlo Fotografía Edición Yo creo que es edición No Es fotografía Totalmente fotografía No sé si le dicen Los colores Después Pero todo eso Eso es la postproducción Pues bueno La edición Postproducción Perdón Sí Entonces para mí Va totalmente acertado Porque conduce Ese ambiente bonito Que tiene la película Y Ah ya me acuerdo Vamos a pasarnos Un poco a lo malo Déjenme acordarme Antes de que se me borre Ese punto Va con los Este Digamos villanos Los villanos Que están ahí Siento que Como que Los trataron de desarrollar Y como que No son aprovechados Como para ese desarrollo Son los más simplones Que he visto Bueno Sí Los tratan de desarrollar Pero Ajá Pero pues o sea No No importa No voy a decir Por qué no importa No importa Pues es lo más Cliché Que puedes ver En cualquier película De superhéroes El malo Porque es malo Porque sí Y su acompañante Porque No tiene de otra Más que acompañar Al malo Que es malo Porque quiere ser malo Exactamente Es lo que te digo O sea no Le tratan de meter ese desarrollo Y pierdes tiempo en pantalla Y No Para mí no funciona Siguiente La sangre ¿Quién lo dijo? No me acuerdo ¿Quién lo dijo usted? Yo dije la sangre Vas En serio Mi problema Grande con Wonder Woman es Si estás hablando De una película La primera guerra mundial Demuéstrame lo evidente Que es La guerra de guerras Por algo se llama así En los libros de historia Se llama La gran guerra Repito Se mueren 10 millones de personas Demuéstrenme Que se han muerto Esas 10 millones De personas No me digo eso En parte Lo meten No voy a decir Que lo meten Así como tú quieres Pero sí Por clasificación Yo creo que no lo hicieron Nada más por la clasificación Hubiera estado genial Si en la clasificación Hubiera sido un poquito Más a B15 Si hubieran puesto la sangre Hubiera sido O sea Se entiende El contexto Perfectamente De la guerra Esta guerra Esta guerra Para ti Wonder One No vayas Bueno yo tengo que defender Un poquito este punto Porque O sea A partir de que no hay Sangre En muchas partes Si te muestran Lo cruda que es la guerra Sobre todo En Ceres en las que hay Familias paradas Diálogos En los que ves Desesperación De la gente De que está huyendo O que no sabe Qué hacer Porque ya lo perdió Todo Eso sinceramente No es que extrañe la sangre Porque si ves La desesperación El terror De estar viviendo En una gran guerra Siguiente Serían los efectos Que hay unos efectos Uff Los efectos Se fueron muy malos Si se ven malos Siempre He pensado De que una película No debe ser Clasificada por sus efectos Por cuestiones de presupuesto Pero es una película De gran presupuesto Y como que no la aventaron Mucho ahí Como que les faltó Un poquito No Es de gran presupuesto Pero se notó Lo apresuradísimo Que quiso sacar Warner de la película Para competir este año Tal vez fue eso Pero si Los efectos ahí Uff Las animaciones Parecen animaciones Ajá O sea Si no No van con el contexto De la película Te rompen la película Ahí Ahí ya sé No te la rompen Pero A mí sí Desentona Desentona Ah Desentona Sí Desentona Con la película Las explosiones ¿Quién dijo eso? A mí no me molestó A mí no me molestó Básicamente Todo Explosado Explota A mí no me encanta Que todo explota Es que en serio Es que Ya Básicamente En Marvel vs Superman Esto ya se puede Porque ya pasó Básicamente Flash corre Explota Básicamente Doomsday Y Superman Se da el Puñetazo Y explota Media Metora Y ahora Aquí en Wonder Woman Pasa algo Totalmente Inofensivo Y explotó Y explotó Toto Ah sí Ah sí Te la puedo comprar Te la puedo comprar En esa cosa sí Yo creo que Les quisieron ver Un poco más Les quisieron ver Algo más sorprendente Pero no Los guardan polvoras Todo el tiempo Ya me acuerdo La compro El Amazonium Es este El Amazonium Este vato El Amazonium Metal Entonces se llama El perro metal De la armadura Y las cosas De Wonder Woman ¿Meta sí se llama? El Amazonium El material sí Ya estoy curioso Para todos ustedes Yo no lo sabía Vaya No te curioso De los cómics Espérame Me acuerdo otra cosa La transmisión De emociones A mí me transmitió bien Sí, sí La dijimos Y es muy bien lograda Sí Ah bueno Si lo dijimos Ah bueno Pero bueno Vamos a terminar Esa parte de acá Vamos a con el veredicto final De nuestros muchachos Nuestro buen doctor Sabilo todo Este jugador No sé qué más poner El Jairo Es Gamer Es Gamer Pro Opinarista Reseñista Y ¿Cómo es? Comentarista de noticias Dime dime ¿Cuántas veces Le irías a ver al cine? Una vez Nada más Nada más Oh qué triste Sí una vez Una vez Es pasable Es la película Más decente De DC Hasta el momento ¿Pero el golpe? Ay no Se la vería Tres veces Está muy buena Me fascinaron Los personajes Por eso la vería Por los personajes Por lo mismo Yo ya la vi Tres veces Ya no tengo Más que decir Está re buena Entonces pues Este Para mí sí Totalmente Es para verla Varias veces La gente lo ha tomado Muy bien Te les doy la razón Me ha encantado Pero bueno Ahora sí Vamos a pasar rápidamente Con nuestra versión Con spoilers El girazo de tuerca Que nos dieron Con el malote Yo sé que lo quisieron Meter así Pero Yo voy a defender Mi postura De que sinceramente Me Hubiera querido Un final En el que Estabas peleando Con algo Pero Hay cosas Que literalmente Que tengas Todo el poder De un dios No puedes No puedes derrotar Que es la naturaleza Pero ahí Tenían que poner Al Pero al Al fin Al final Al final De cuentas Si No 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 Si Al final Los hicieron Todos buenos Ajá Bueno Si Como 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 Que reaccionan Reaccionan Pero Al final Te echa El speech Este Esta Diana Te lo echa Así como Que Ya sé Que hay maldad En ellos Pero Pues Pues voy a defender Con el poder Del amor Es que Básicamente Te escriban De la cara Tantas veces De Tengo que matar Ares Para que Todos Tengo que matar Ares Para que Todos Es que Es la carencia Del personaje No Es que Es Es coherencia Con el personaje Porque el personaje No es como Que lo vas a cambiar Así de un día Para otro Si va con esa convicción Va con la convicción En toda la película Para mi es coherencia El personaje Me hubiera gustado Más ver Eso de que Ares No fue un personaje Como tal Si no es simplemente La misma naturaleza humana Que estás perdiendo por algo Pero al final Te diste cuenta De que No lo puedes derrotar No se puede vencer Simplemente ahí está Y tienes que vivir con ello Y tienes que hacer las cosas bien No que en el final Al malote Y todo el mundo Exacto Exacto Sería la ironía De la guerra Que tal si No fue Ares El quien causa la guerra Si no es la propia naturaleza Del ser humano Pero que ya vivieron Hace más de miles de años O sea de que A pesar de que Tienes la convicción Y te das cuenta De que No hay un Ares Simplemente Son así Ajá Ahora Está bien genial Pero obviamente Es que tenías que meter La batalla final O sea Ares está metido Por la batalla final Para que se luzca Nada Si se hubieran quedado En esa línea De que no pasó nada Aunque maté al líder De estos babosos Ya dije No güey Esta película Va a ser maravillosa Pero tenía que meter A los tratados No Yo también tengo Un argumento Muy fuerte La película Nota Se nota perfectamente Cuando es la directora La quien está dirigiéndolo Y que cuando es Warner Quien está poniendo Las escenas de acción Se nota perfectamente Son giros tan radicales Que dices Ah esta parte de la directora Mira que bonito Y luego Esta parte de la directora Y sí Me caga de sí Digo Warner Bueno quien seas tú Por ahí la pregunta Que yo les haría Entonces como harían Que tu personaje evolucionara Porque al final de cuentas Tenía que evolucionar Tu personaje de ese pensamiento O sea Como lo harías Mira Con lo que dijo Godby Con lo que dijo Godby Cuando Diana Mate Matara al general Y se diera cuenta De que no cambió nada Ella tenía que cambiar Ahí ese momento Si tenía que Me dice Hubiera pensado Y si la guerra En verdad No hay un Ares Sino así es el humano Se pone a reflexionar Y se pone a detener El maldito Ares En vez de que Su amigo Se ponga a montarlo Y lo esté en el cielo Porque obviamente Si alguien pone a explotar Cien mil amiones del cielo Va a caer todo el polvo Alrededor del mundo A través de nubes Y va a haber lluvia tóxica Eso sí lo pensé Dije Si explota Y no se ve tan lejos O sea Se va a esparcer Por todo el lugar ¿No? Se quedó como Un kilómetro A lo mucho Y ahí ya se quedó Y todo el mundo Todos No y no se existe A otros 10 kilómetros A la redonda No pues muchas gracias Es un genio Ajá Yo lo mismo pensé Yo dije No lo va a estrellar ¿Por qué no lo revientan ahí? O sea No entendí Es que sí Es que sí Fue estúpido eso Fue estúpido Otro fallo Otro fallo Que tiene tantos Soyos argumentales En la película Que en serio Es que Los soyos argumentales Es como tú dices Es la parte que metió Mano Warner Y DC Porque Los soyos Este Hubo En sí Grandes Rollos argumentales La parte Pero son Los soyos argumentales Son notables Pero los notables Son los que dice Warner Dese Sabes que Aquí tiene Que ver Un malo Aquí tiene que Tiene que ver Algo Pero que tiene Que ver Con mi universo Porque todas Las partes humanas Que se notan Claramente Que las hizo La directora No tienen Pero las cosas Que hizo Que presionaron Warner Y DC Son los huequísimos Enormes Como las películas Anteriores Basura No, las películas Anteriores Son basura Esta Esta es buena A mí no me quitas De que Esta es la más Desentona No, a mí me encantó Yo la amé Aló Sí, a mí también Hasta ahorita Que lo pienso En lo que dijo Este Jairo De que sí Se nota Cuando metió Mano Este Warner DC Se nota Ahorita que lo pienso Si se nota Bien Oh, ya me acuerdo De una incoherencia Ven que este Vento Explota El laboratorio Se va volando En qué puto momento Lo alcanzaron Lo van corriendo Con barquitos de remos Qué pedo Yo no entendí Hay otra parte Incovenente De esa cosa Es como estaba Toda llena La fábrica llena El vato Lo ve a explotar Pero exactamente En el momento En la que va a explotar Todo el mundo evacuó A tiempos Como que Ya es que Ahí se veían niños Trabajando Ahí se veían mujeres Trabajando De repente ya Explotó la fábrica Y todo estaba vacío Es como que Ah, sí Los inocentes Con todo Si no No hay razón Para que salgan Los inocentes Ahí Tienes mucha razón No hay razón No hay razón No, y aparte Te digo La escena donde explota O sea Básicamente es Hay un falco tirador Y Me quedo Ese No puede Esparar El chavo ese Y luego dice Vamos Diana Ve y aplástalo Así que salta Hace el salto Y explota La parte de arriba Del edificio Díganme Qué onda con eso A mí me encantó Esa parte Yo me dije No mames Esta mujer ¿Cómo le van a matar? ¿Cómo le van a ganar a esta mujer? Dije No mames Es que está bien Que se note Que es una masura Pero También Es que también se nota De que Ella puede destruir Si quiere Media Metropolis Sí O sea Es una diosa Literalmente Sí Es lo que Lo que platicaba El Godwin Con ella Vamos a ir ¿Qué madre le van a poner Enfrente a esta mujer En las próximas películas? Le tiene que poner A un inmortal Que puta Se ve que va a destruir Todo el mundo Entero Y que quedará Para rescatar No sé Pero Tras hablando de eso Me fascinaron Esas escenas En las que se ven Tan humanos Los penaleses Es que yo soy el trancotreador Más experiente del universo Y No puedo No puedo disparar ¿Por qué? No puedo disparar Porque tengo miedo O sea No es que tenía miedo Sino es que ya Como te lo dije En una escena Es que veo todos Los rostros A los que le he disparado Ya no quiero ver Más rostros Aunque esté en peligro Yo ya no quiero ver Más rostros Ya no quiero tener Más fantasmas Atrás de mí Se le nota Ese Sí Se le nota Esa humanidad Tan genial Que Se ven los personajes Por eso Como repito Se nota Cuando es Alguien Quien dirige Contra la empresa Que pide a gritos Dame escenas de acción Voy a regresar A mí me encanta La escena En la que Este cuento Se pone a cantar Y que dice No mames No lo había oído En años cantar Y dice No mames Es que pedo Para mí Desarrolla Personajes súper genial Estas cosas No puedo pedir más No puedo pedir más Es la escena En la que dice Es que también Bueno También lo del final Me lo pongo a decir Porque la escena En la que Con el estadounidense Y el nativo americano Perdón En la vida Este Se nota que son amigos Y dice Se pueden platicar Con Wendor Goman Es que Mi tribu fue arrasada Toda mi gente Fue Plutamente masajada No tengo pueblo Su gente Y siguen siendo amigos O sea Ahí estaba Lo que yo quería Al final O sea De que Me estaban dando Un montón de señales De que así es la gente De que no Y además Falta una escena Que comenté yo ¿Te acuerdas la escena Donde ella tiene que Regresar al día Donde echaron Con el gas mostaza? Ajá Gas mostaza Ajá Se supone que Allí había gente ¿No? Estaban muertos Según estaban muertos Y no veo rastro De gente muerta Sí Sí Estaban tirados Sí se vio Sí Estaban tirados Estaban tirados Eh Remaletón Bueno Espérate O sea Nada más estaban tirados Los dobles Que aparecieron En la escena En la que Todo el mundo Estaba cantando Y bailando Pero Sí Estaban tirados Estaban ahí tirados Los aldeanos Por así decirlo Ah Entonces Bueno Ya Tiro mis palabras Es que En caso de que No hubiera visto A esa gente Hubiera dicho Ahí rompe Lo de Lo de la crueldad De la guerra No Sí ahí está Lo rompió Con la primera parte Ah Que van en el puente Y van regresando Los soldaditos O cuál parte La que Yo dije Se infiltró Robó el libro Explotó la fábrica Y no había inocentes Ah Ya Eso también Rompe La inmigración De la película Voy a seguir Con el desarrollo De personajes Mira Te lo comentaba A ti amigo La escena En la que Están peleando Wonder Woman Con Ares El avión Ya se fue Y están Estos cuates Los personajes secundarios Están peleando Y ya se les sacaban Las balas Y se agarran Y ya no me quedan Balas Y otro güey No pues tampoco A mi puta Y se agarran Puta madre Yo quería llorar Dije No Que no los maten Dijen Que no los maten Si no van a morir Yo dije Los van a matar Y si no se me van a matar No Y qué bueno De hecho yo se esperaba Que los maten Yo dije Si O sea Me vio enojar Bien genial Pero Pero Ibas a sentir feo O sea Ibas a sentir feo Pero Para eso estaban ahí Sabían que se iban a morir Como en mi rock Juan chabón Ese es el propósito De la guerra Quería que me Dieran eso Como en mi rock Juan chabón No 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 Exacto Es que Es lo preciso de la escena Es lo preciso de la escena Que se agarran Y dicen No mames Es que estos cuates Son como familia No mames Queríamos esta escena A través de tipo Rock One Exactamente Exactamente Quieres ver eso al final Es Rock One O sea Hicieron su chamba Pero Hasta ahí No pueden solucionar Todo en el mundo Ay pero Tiene que aparecer Dales Y soluciona todo en el mundo Maldita sea El universo Exacto Pues no Lo que Ahí Ahí explota el avión Pum Y es cuando salió Esta mujer Y se empieza a esquitar Con todos los weyes Ay ellos son humanos Pero no importa Soy enojado Soy mujer La escena La escena se ve muy mal Pero me encanta la escena Me encanta Toda la inmersión De la película Es lo que te digo O sea Porque con esa escena ¿Qué le vas a poner Después a esta mujer Para que le ganen? Acaba de putearse Como a 10 mil weyes Y se puteó un dios ¿Qué podrás ser capaz Ahora de hacer? A mí me completó Mucho la parte De Batman contra Superman Me gustó mucho la película Yo la voy a decir Viendo Seguramente la voy a ver Otra vez Batman contra Superman No Wonder Woman No 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 digas eso Dijiste malo con Superman Ahora voy a tu clase Y te voy a matar No te preocupes Voy a ir con Wonder Woman Ahorita De pronto oyes la grabación Y vas a oír ¿Qué dijiste? Batman Vi Superman No dije que complementaba Batman contra Superman O sea Esa parte Me emociona Una película complementará Esa mierda De película A mí me hace 40 La parte de Wonder Woman A mí me hace A Porque Si salió Esa tallita De la fotografía De ese mil años Y dice Ah Ve la fotografía Y recuerda toda la historia No 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 Esa es eso El momento que sale Batman contra Superman Sale Wonder Woman Para mí es Lo único bueno de la película Y yo sé Como que me lo complementaron Nada más la parte De Mujer Maravilla No me interesa Nada más lo de Mujer Con Mujer Maravilla Mira La única parte Que me gustó De Batman S. Superman Fue Y me cagué De la risa Fue Save Marta Who is Marta It's my mother Oh That's gonna be friends Okay Genial Es Es algo Bueno Algo Algo si me gustó De Ares En el que Su argumento Si me convenció Un poco En el que Sabes que Es un poquito Lo que tiene La trama gringa De Me prueba en contra De las armas De que Las armas no matan Yo nomás Te doy acceso A las armas Pero Las matas No Las armas no matan Mata a la gente Yo no Yo no Mato a gente Nomás le digo a la gente Sabes que Pues Aquí tienes tu arma La puedes usar La puedes usar La puedes crear La quieres usar Es tu rollo Ese es un punto Que me gustó De Ares Ese es Ese es lo bueno Pa' que veas Fíjate Y ahorita me acuerdo de algo No me acordaba De ese cuate O sea Del profesor Lupin No me acordaba Que estaba ahí Yo cuando salió Y dije Ah si es cierto Ese personaje existía Yo por eso me quedé Ah que genial Y yo me dije What Sigue con el contrato Con Warner Ay yo creí que había Ya se había quitado Su control Hace muchísimo tiempo Se profesor Lupin Es un loquillo Pero bueno Pero tío Fue la única escena Fue la única parte Que me gustó De esto De la persona Es una porquería A mi me encantó La batalla Me encantó La batalla La escena A mi me encantó Hay también La escena En la que Se hacen los dibujitos Se ponen los Dedos en el casco Y se dibujan los ojitos Ah si Está bien buena No comentamos nada De las amazonas Que mala onda Ah cierto A las amazonas Si se me hace Una Están ahí En su rollo Nada más Se ve aquí No está Yo quiero estar En mi rollo Todo lo demás Que esté pudera No manches Pero la parte Que están pelear con los ojitos A mi me encantó Una acción Y si crees Que son amazonas Esas mujeres Esas mujeres Con lanzas Y luego llegó la escena De dale like Cada vez Si lloras Que lo ves Dale like A qué Dale like Si lloras Cada vez Que lo ves Porque matan a alguien Matan a su maestra Y así Dio de Mata a su maestra Llévate su casco Y ya Vete con sus manos Para mi Es la justicia Osea Si me gustó La escena De esa batalla Osea Se ven las tipas Con rappel Bien extremo Si no mames Es en el grame Y la chava De que No importa Tres flechazos Uno Uy ¿Van en cinco? No recuerdo Van en tres Se dan tres Tres Osea Dale Pa 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 Osea Si suena esto Muy chida Pero ya Son irrelevantes Después de un rato Pues si Se te olvidan La verdad Se te olvidan Exactamente Pero es que Todo está reflejado En En tu personaje Principal Porque viene de ahí Su entrenamiento Viene de ahí Por eso sabe pelear Y el entrenamiento Se ve bien Chidito La neta Las colografías En el entrenamiento Estaban bien geniales Como se agachan Y prácticamente Tienen la cabeza Colgando en el caballo Y disparan Un montón de cosas Y hacen Un vuelo De reta Está bien chido Eso Su entrenamiento Está bien genial ¿Algo más Que quieran contar? Pues algo que voy a decir No Ya Por aquí terminamos Entonces Le duro demasiado Este video ¿Algo malo? No Ya dije todo de malo Los efectos Nada Ah Quiero hacer un asterisco Aquí bien genial Que es Tal vez un poco local El comercial Este del cine Chabón Puta madre El comercial es que La niña Está peleando Sus palomitas Y tiene todo El outfit Del joven Y su hermano Le está robando Y robando Palomitas Y se enoja Nuestro Sale Te galga Todo tal lado Y dice Tú puedes Eres Más fuerte Pero la escena Más genial Es que Atrás Este Bueno En el siguiente asiento De Gal Gadot Al lado De Gal Gadot Es una parejita Tiene Está el chavo Literalmente al lado De Gal Gadot Y está la novia Y el chavo es como Que yo estoy con mi novia No me importa Si tienes a Gal Gadot Al lado Es lo que comentábamos Si tuviéramos Esa mujer Al lado No estás bien al frente Para nada Ves al frente Y luego con la novia Así como Que puta madre Te chique su madre Si me va a pegar Que me pegue bien Exactamente No, no, no Yo no me guanto Ay, perdóname ya Puta 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 No, no te sacas Ya te chingaste Si, ya te chingaste Putazos Encontrados Pero bueno Está buenísimo Es que vale la pena No mames Pero bueno muchachos Vamos a dejar Parece que tenga dos hijos Pero ya no voy a comentar Nada más de eso Porque es pinche machista Estamos viendo Hasta el siguiente video Vamos a ver Que recién hemos carter Seguramente Nos despedimos De nuestro buen Multiusos El buen Jairo Muchas gracias Por Ah Entonces Te podemos encontrar Jairo Recuerden Me pueden encontrar Gmasters MX En mi canal de YouTube Va a estar abajo En la descripción Si no voy a matar Al huevón Que se llama Ser maletón Y que se llama Juan Draco Yo, grabó Y no puedo En la descripción Y recuerden Denle al like Comenten Que tal estuvo Para usted la película Cuantas veces Debería narrarlo Y nos veremos Hasta la próxima El Godbeard Te valió madre Despedido ¿Verdad? Y no se olviden De revisar La sección Sin spoilers Y si vieron La sección Es un solo video Ah, es un solo video Sí Este es un solo video Ah, bueno Entonces Chido Adiós Adiós ¿Ya están preparados ¿Listos? No dicen que no Hijos de puta Si ha dado el hecho No estoy preparada Pensé que ya estabas Empezando con la intro No, pues es que Estaba esperando Que me digan que sí Dale pues Ok No te servio Está chido su traje Pero Lo justifica ¿Sabes? Lo que no me gustó Digo, lo que me gustó Más bien Lo que me encantó Es que en ningún momento Le llamaran Mujer Maravilla Ah, eso sí Me gustó que le llamaran Laura Laura Diana Ah, perdón Diana Diana más bien Laura Ah, está grabado Qué chingón Rayos Bienvenido a Postcreditos Bienvenido a Postcreditos Bienvenido a Postcreditos Bienvenido a Postcreditos